Hola que tal, han pasado ya 6 meses desde la última vez que nos diste la oportunidad de poder brindarte el servicio de alineación, estoy completamente seguro que durante este tiempo pues has podido conducir mejor tu vehículo, las llantas se han gastado de manera regular, el vehículo ha tenido más estabilidad en carretera, tu volante ha estado centrado cuando conduces de línea recta, pero también estoy completamente seguro que durante este tiempo pues has pasado por carreteras en muy buen estado, esto conforme pasa el tiempo el vehículo se va a ir desalineando y también no lo percibes, pero por qué esperarse a que las llantas se hayan desgastado de manera regular y pues evitar esto pues sería bastante importante nuevamente, es por eso es que hoy vengo a ofrecerte nuevamente nuestro servicio, donde le vamos a realizar tu vehículo un servicio más completo, míralo. Como has visto, vamos a realizarte un servicio un poquito más completo que el que te realizamos hace 6 meses, esto es sumamente importante poder hacerlo porque vamos a poder garantizarte que vas a poder conducir tu vehículo con más tranquilidad, porque vamos a revisarle la dirección, vamos a revisarle la suspensión, vamos a revisar rótulas, buching, tijeretas, monturas, rótulas de barra estabilizadora, hules de barra estabilizadora y aparte de eso también vamos a realizar la rotación de llantas que es bastante importante para que todas las llantas en sí se puedan ir gastando igual y ya que las llantas traseras se gastan diferente que las llantas delanteras porque en muchas ocasiones los cabros tienen tracción delantera o tienen tracción trasera, entonces obviamente esto hace que las llantas se gasten de manera diferente unas más que las otras, entonces si gustas y puedes llamarnos nuevamente pues estamos en la Lima de Cartago, nuestro número telefónico es 8993-0457, somos Alineado y Tramado Nájera, el único taller especializado en alineación 3D de todo Cartago, gracias.